¿Te gustaría ganar MATICS absolutamente gratis dentro de este nuevo juego de NFT que podemos estar actualizando el día de hoy? Quedate, te voy a enseñar cómo entrar y cómo hacer el paso a paso para reclamar tu NFT gratuito y ganar unos MATICS sin siquiera meter un centavo. Muy buenas a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a su canal de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad. Chicos, hoy nos ponemos en modo Thanos y vamos a estar hablando de este proyecto que ya lo trajimos hace unas 2-3 semanas. Estamos hablando de CryptoRobot, un proyecto el cual no está haciendo ganar MATICS absolutamente gratis. Vamos a estar viendo cómo entrar al proyecto, vamos a ver cómo tenemos que hacer el paso a paso para poder ingresar y obtener un NFT gratis y ganar, vuelvo a repetirlo, MATICS sin ni siquiera meter un centavito. Y vamos a estar analizando, la verdad viene bastante bien el proyecto, la verdad que me sorprende, viene creciendo muy pero muy bien. Y la comunidad está súper contenta con este proyecto que vamos a ver el día de hoy. Antes de pasar al video también te quiero recordar que tenés otro sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo, escándome si me gusta y sumándote obviamente a nuestra comunidad que ahí estamos siempre 24-7 activos y hablando con todos ustedes. Y nada más, vuelta, vamos rápidamente al video del día de hoy. Bien, como sabemos acá estamos hablando de CryptoRobots, un proyecto que lo presentamos ya hace un tiempo. Podríamos decir que ya lo subimos hace prácticamente unas casi 3 semanas. Bien, todos los que entraron conmigo en este video ya están sacando unos cuantos MATICS absolutamente gratis. Como sabemos la red de Polygon es una de las más baratas con las comisiones. Y por lo menos no es que te vas a hacer millonario de la forma gratis, pero por lo menos vas a tener bastantes MATICS para poder hacer más de 50 transacciones. O si querés holdearlo, lo que vos quieras, con esto vas a poder iniciar en el proyecto. Bien, vamos rápidamente a un pequeño resumen. Bien, como dije al inicio, bien, va a ser próximamente un juego NFT. Bien, va a tener diferentes, va a ser un metaverso que con estos robots que nosotros tenemos actualmente vamos a poder jugar y demás. Pero actualmente lo que vamos a poder hacer es, básicamente, stackear estos robots. Bien, acá hay gente que va comprando, como podemos ver. Y ahora vamos a corroborarlo porque el proyecto creció muchísimo. Como les digo, salió prácticamente a principios de, a fines, perdón, de agosto, principio de septiembre. El proyecto ya lleva casi medio millón de MATICS recaudados. Que sería aproximadamente a unos casi 200 mil dólares. Recuerden que MATIC ahora ronda los 50 centavos. Si no, sí, más o menos iría con el precio normal de MATICS serían unos casi 500 mil dólares. O sea, una verdadera locura. Bien, viene creciendo muy bien el proyecto con las transacciones y demás. Ahora lo vamos a corroborar también. Y, bueno, la verdad que es bastante simple. Acá bajamos, por ejemplo, nos van contando los usuarios, cuántos robots hay. El volumen de últimas 24 horas, por ejemplo, sigue creciendo. Subió bastante, la verdad que viene bastante bien. Bajamos un poco más. Tenemos las redes sociales. Y las redes sociales, como les digo, son bastantes activos. Tienen un Twitter bastante activo. Van haciendo, por ejemplo, acá van mostrando todas las transacciones que se van generando y demás. Que eso lo podemos corroborar acá mismo. Y lo mismo es que también estén haciendo sorteos 24-7. Se sortean, por ejemplo, unos cuantos robots que pueden ingresar absolutamente gratis. Por eso solamente seguirlos. Dale like. Así de sencillo que nos dice acá. Acá, por ejemplo, estuvieron entregando los NFTs anteriores que hicieron en otro sorteo. Y así sucesivamente. Yo les recomiendo. En la descripción tienen todos los links. Bien. Y como les digo, también tienen auditorías. Un contrato auditado. La verdad que está bastante bien. Estas dos partes. Y lo mejor de todo es que el NFT, si querés, lo podés vender en OpenSea. Obviamente, si vas a vender el gratuito. Obviamente que el gratuito no te lo van a dar, capaz. O no te lo van a comprar, mejor dicho. Pero más o menos está rondando lo mismo que lo estás pagando. Más la rentabilidad que ya le sacaste. Así que está bastante bien. Depende de cada uno de ustedes querer, obviamente, sacar ese provecho o no. Pero bueno, vamos a iniciar. Bien. Lo que tenemos que hacer siempre, 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 por las dudas, siempre abran una wallet. Bien. Siempre abran una wallet que no tenga nada que ver con la principal. Como vemos, acá yo tengo mi wallet. Acá, por ejemplo, le puse video de YouTube. Pero pueden tener cualquiera. Mi cuenta principal, secundaria, terciaria. Y así sucesivamente podemos tener dos millones. Siempre quédense una wallet secundaria por las dudas. Bien. Una vez que vas a iniciar, lo guías la cuenta secundaria y demás. Vamos a iniciar. Le das acá a iniciar ahora, que justamente está tapado con la camarita. Y acá iniciamos. Como vimos en el video anterior, yo reclamé el gratuito y compré uno. Bien. Acá podemos corroborarlo. Gasté total en 91 dólares. Acá, por ejemplo, mi beneficio diario más o menos me está pagando un dólar con 60 entre los dos. Y ya recuperé unos 32 dólares y no reclamé esto que está acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como vemos, yo automáticamente ahora tengo solamente uno con Matic con 60. Bien. Vamos a darle acá. Ahora me van a preguntar qué es esto. Ahora me van a entender bien. Le vamos a tocar en reclamar. Y me va a llegar en unos segundos. Como vemos, las transacciones de Matic son, o sea, muy bajas. O sea, de gas es 0,06, 0,07. O sea, no es nada. Creo que es menos de un centavo. Mucho menos de un centavo. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero rondan eso. Son muy económicas. Bien. Y vamos a esperar unos segundos a que me llegue, básicamente, la transacción. Que tarda unos segundos nada más. No es mucho más que eso. Todavía no llegó, no se pagó la comisión. Que ya, básicamente, ahí lo tenemos. Mirá, ni siquiera se envió. Que ya me llegó al instante. Acá ya tenemos unos 10 dólares extra. Vamos a refrescar. A ver si me parece que dice 42 acá al costado. Y, como les digo, la verdad que estoy bastante... Bueno, todavía tarda en esta parte en actualizarse. La verdad que estoy bastante contento con el proyecto. O sea, la verdad que no les voy a mentir. Está bastante bien. Lo que genera este chiquitín de acá es, básicamente, acá. Mirá, me generó casi medio Matic. El gratis, el gratuito. Que serían unos 25 centavos. O sea, no está mal. Y yo, por ejemplo, todavía no me queda un ROI súper largo todavía aún. Va a seguir facturando unos casi 70 días. Pero lo podemos alargar de esta vida. ¿Y cómo es esto? Acá tenemos el botón que dice Reclamar y Cargar. Y nosotros, para estirar su vida 4 horas más, podemos tocarle a este botón que acá nos dice Puedes cargar tu robot ahora mismo. Añadirás 4 horas vida más de vida útil. Le vamos a cargar. Nos va a pedir una pequeña transacción. La misma historia. Algo chiquitito. Por ejemplo, ven, no llega a nada. Ya con el primer claim, este, ya estarías pagando las dos transacciones de Reclamar y de Cargar. Y ahí, por ejemplo, se llena la pila. Y va a tener ahora, básicamente, unos 69 días, 2 horas. Y ahora se va a sumar. Y van a ser 69 días y 6 horas. Es decir, sucesivamente, esto va a estar en verde. Y cada 4 horas podemos ir cargándole, si quieren. Yo cada tanto entro y le recargo. Total, tiene un montón de días aún. Perfecto. ¿Y dónde, Danito? Una vez que ustedes, yo lo, mi consejo es, una vez que ustedes ya sacaron, por ejemplo, el profit. Todavía no se pagó la transacción, mirá. Todavía, alguna vez que ustedes ya sacaron este profit, yo les recomiendo es correrlo a la billetera principal o a una billetera terciaria que no está logueada en absolutamente nada. Así se quedan seguros. Vienen acá, por ahí, vieron la animación. Se cargó 4 horas, acá están, ¿ven? Yo les recomiendo es enviar. Enviar entre cuentas secundarias o terciarias. Yo, por ejemplo, envío todo siempre a la Trezor. Me envío absolutamente todo. Esta la dejo casi, vamos a dejarle acá, medio, un poquito menos de medio Matic. Vamos a dejarle acá, este, pongo en cero. Bueno, vamos a hacer, sí, mirá. Vamos a poner acá, me dejo un Matic nomás. Bien, y ahí ya me quedó recontra, reseguro, de que, listo, ya estoy en profit asegurado. Listo, con eso ya estoy. Perfecto. Ahora, ¿qué más, Danito? Bien, tenemos un montón de cosas a hacer. Hay muchos que quizás no lo sepan, pero nosotros tenemos que estar en la red de polio. Bien, entonces, tenemos que hacer un bridge entre una red y otra. La gran mayoría tiene siempre algo de BNB o usa la red, la BSC, que es la Binance Smart Chain. Bien, y tenemos que hacer un bridge. ¿Qué es un bridge? Acá tenemos un bridge que básicamente pasamos de una wallet a otra. Pasamos de una wallet de BSC, la podemos enviar a Ethereum, a lo que nosotros querramos. Por ejemplo, acá tenemos Polygon, Clayton, Avalanche, Optimum, Crono, Phantom, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, nosotros necesitamos la red de Polygon. Bien, entonces yo me enviaría, por ejemplo, en este caso, BNB o, por ejemplo, USDT de mi red. Básicamente acá cambiamos, me pide cambiar de red. Bien, me enviaría BNB de una, de USDT, de la red de BSC a la red de Polygon. Acá me está pidiendo cambiar y demás. Permiso, pero exacto, no hay problema con esa parte. Y ahí, por ejemplo, si le doy a Máximo, acá me hace la conversión y me enviaría USDT de BSC. Lo cambiaría internamente a Matic en la red de Polygon. Acá venís, por ejemplo, me llegaría esta parte, menos una comisión. Un poco alta la comisión, pero buena. Ahí le das a Switch, BNB y ya ahí te enviaría esa parte. Eso, si le sirve, se lo dejo también en la descripción. Quizás hay muchos que no lo tengan. Si no, lo otro que podés hacer es, pasa que es un poco más tedioso. Tenés que ir enviando de la Wallet a, no sé, a Binance o la Exchange que vos utilices. Y de Binance enviártelo por la red de Polygon. Y ahí te rellegaría los USDT, los Matic, lo que vos te envíes. Pero tenés que ir a una Exchange. Bien, esto es descentralizado, así que esa parte va un poco más sencilla. Bien, está listo, perfecto. ¿Y ahora qué onda? ¿Me dijiste que podemos entrar gratis? Sí, hay que entrar gratis a este proyecto. Y el que quiera invertir, lo hace por sus propios medios. Bien, como les dije, entonces, para ingresar al juego, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Presten mucha atención. Bien, para mintear un NFT de este gratuito, bien, tenés que tener mínimo 0,01 Matic. O sea, tenés que tener menos de un céntimo, o sea, nada, en la Wallet. ¿Por qué? Porque ellos lo que piden es que mínimamente tengas algo en la Wallet. Mínimamente, no puede estar en 0. ¿Perfecto? Listo, 0,0001, lo que sea. Algo tenés que tener en la Wallet. Bien, en la descripción te voy a dejar el link de este iDrop que tenemos para nosotros, que todos van a poder ganar un NFT. Bien, si ya lo reclamaste, listo, ya está. Pero lo que tenés que hacer es bastante sencillo. Venís acá, venís al link que está en la descripción. Le das barra start y dice Hola, Donito, enviamos tu dirección para unir a un robot exclusivo. Perfecto. Bien, acá, por ejemplo, yo hice la prueba sin nada en la Wallet que lo mintié. Bien, envié mi Wallet. Por ejemplo, a la billetera vacía no puedes recibir iDrop. Por lo menos recarga hasta 0,1, que básicamente sería, si no me equivoco, 5 centavos. 5 céntimos, si no me equivoco. Está Matic 50 centavos. Una vez que ya tenés ahí los centavos cargados, bien, yo le cargué, hice la prueba, cargué nada, casi nada. Tenía un Matic, pero sí son 50 centavos. Bien, ahí lo mandé y ya con eso, felicitaciones, ha recibido un NFT garotito. Bien, Cosmonator, por ejemplo. Acá tenemos el ID, el ROI diario, ROI de impulsado, perfecto. Bien, lo podés ver en Poliscan y demás. Y después, ahora, actualmente, el iDrop lo van a volver a recargar porque se quedaron sin iDrops de toda la gente que entró. Si ustedes van a entrar ahora ya, bien, por ejemplo, y le das al botón de Start, bien, se está acabando el mantenimiento técnico del robot, iDrop estará disponible más tarde. Bien, este video, cuando lo estén viendo ustedes, ya va, muy probablemente esté activo porque literal le vaciaron todos los NFTs gratuitos que había. Bien, esa es una parte. Segundo, también tenemos la comunidad de ellos que es bastante grande y activa. Hay muchas comunidades. Tenés comunidades de Brasil, tenés comunidades de inglés y demás. Y la verdad que está bastante bueno que puedan ingresarse. Diferentes comunidades al proyecto que la verdad que está bastante, bastante bien. Y como les digo, en el video de hoy, les quería presentar, traer nuevamente, porque muchos la aprovecharon, pero muchos no, voy a hacer una nueva compra de un NFT más y podemos hacer lo siguiente. Podemos comprar un bot con un booster, básicamente como un impulsor. Hice un robot con modo booster, obtiene 10% más de ingresos con un robot normal, pero no puedes venderlo en la plataforma y recuperar el 90% del costo acuñado. ¿Qué quiere decir? Bien, que este, por ejemplo, que yo lo tengo acá normalito, a este yo lo puedo vender por OpenSea, este básicamente también, pero el otro que yo, por ejemplo, compraría, sería con el booster, que gana un poquito un extra más. Bien, iría sin esa opción de poder venderlo. Bien, después acá lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. El NFT que nosotros acuñemos, o sea, mintiemos, como quieran llamarlos. Bien, tenés los días que vos quieras que tengan en stake. Y tener en cuenta que cuanto más largo es, menor el beneficio diario, pero el ROY que nosotros, por ejemplo, tendríamos, si yo pondría un Matic, bien, si yo lo pongo en 120 días, retiraría dos Matic y algo. O sea, la verdad que está bastante, bastante bien. O sea, tengan en cuenta que es una inversión relativamente seria, porque tiene un ROY bastante, o sea, un NFT bastante largo a caducar. Pero si lo pueden poner en 60 días, no hay problema. Bien, yo, por ejemplo, acá voy a poner con lo que no me di cuenta de utilizar lo que tenía ahora. Voy a volver a enviarme unos cuantos Matic, así puedo comprar un NFT un poco mejor. Bien, de ahí después de unos segunditos, básicamente, que me volví a pasar los Matic, acá ya tengo los 20 nuevamente para poder meter al proyecto. Voy a poder hacer dos, voy a hacer dos compras en realidad. Bien, voy a hacer una con el booster. Básicamente puedo ingresar con 20. Vamos a comprar uno que sea de 10, por ejemplo. Bien, vengo acá, voy a poner 10. Vamos a comprarlo con el booster. Bien, que tiene ese extra. Bien, acá, por ejemplo, confirmar moneda. Bien, vamos a mintiarlo. Bien, y después voy a hacer otra compra sin el booster. Así también pueden corroborar. Bien, acá, por ejemplo, tenemos este, este loquillo. Bien, ahí estamos. Ya arranca a empezar a dar profit. Bien, acá tengo estos dos. Bien, y después, por ejemplo, si hago uno normal, o sea, si compro un, compro entre comillas, uno normal, sería lo mismo. O sea, vengo acá, por ejemplo, si yo no le doy el booster, tiene el 2%. Si se lo saco, tiene el 2, al revés. Si se lo pongo, tiene el 2,2. Si se lo saco, tiene el 2%. Bien, me gustaría saber a ustedes qué harían. Yo, por ejemplo, básicamente, no me molesta reinvertir la inversión. O sea, la reinversión. Le damos acá a confirmar moneda. Vamos a darle a mintiar. Y ahí, básicamente, ya vamos a tener los dos NFTs dentro del proyecto. Bien, acá estamos. Bien, vamos a esperar unos segunditos. Y acá, por ejemplo, ahí ya se mintió. Por ejemplo, Megalink. Bueno, está fachero este, eh. Bien, ahí tenemos los NFTs farmeando tranquilamente, que son los cuatro. Pero, y acá al costado va a empezar a salir la transacción, que ya entramos y demás. Bien, como les digo, no hace falta, si no quieren invertir, no inviertan, saquen este, que es el gratuito. Y van a poder conseguir esos MATICS absolutamente gratis. Y si quieren invertir ya, eso depende absolutamente de ustedes. Lo que sí está bueno, como les digo, está creciendo. El proyecto se viene manteniendo súper bien. Obviamente tiene pequeños retrocesos, que es cuando es la gente que va sacando el ROY. Pero, parece que va por buen camino. O sea, nunca, no puedo tener una bola de cristal. Pero parece que viene por buen camino. Ahí yo voy haciendo unos claims diarios. Acá, esto estaba en uno con 60... Este fue otro que mintió. Otro que tenía un poco más de plata, parece. Pero ahí, básicamente, vamos mintiando. Y ya voy generando un poquito más de lo que estaba generando normal. Bien, beneficio diario, unos 3, casi unos 3.8 MATICS diarios. Acá el ROY que ya fui recuperando. La inversión que ya hice. Eso, obviamente, no se actualizó, porque ya le metí un poquito más. Y este también. Pero bueno, ahí de a poquito vamos yendo. Bien, me gustaría saber si les interesaría que traiga un video más adelante. Un video de actualización del proyecto. La verdad que está todo bastante bien. Como les digo, si les interesa este tipo de video, déjenmelo, por favor, en los comentarios. El juego con estos 4 NPD que yo tengo acá actualmente. Va a salirme acá. Acá llegó recién el mío, mirá. Va a salir un poco más adelante. Pero por ahora aprovechemos esto que no viene para nada mal. Ponerse unos MATICS absolutamente gratis sin meter un centavo. Así que chicos, si llegan hasta acá es porque les gustó el video. Recuerda dejar tu promoción, muchas suscríbete si es lo que me estás viendo. Y también recuerda activar la campanita así para pedir tu notificación. Cuando nos vemos en el próximo video. Esto fue todo por hoy. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!